en sucursales. La tocaba con la mano, pide penal, va corriendo Leymar hacia el fondo, penal, penal, penal a favor de Peñarol y expulsado el hombre que rozó la pelota con la mano, Ferraré, la pelota rebotaba en uno de los postes, penal a favor de Peñarol, 41 con 20. El reclamo fue instantáneo, repentino de todos los jugadores de Peñarol, Ferraré, yo quiero verla de huevo, pero la verdad se tira y da la sensación de que mete la mano el disparo de Jesús Trindade que llevaba destino de gol, una muy buena jugada colectiva que termina con el centro de Giovanni González, la descuelga a medias, Washington Aguerre ante la remetida de Chico Jiménez, se va Ferraré expulsado que había sido el sustituto de Magallanes que también debió ser expulsado por doble amarilla, el disparo de Zurda y mete la mano claramente, la impresión era la correcta, salvando lo que era el gol de Peñarol, bueno, tiene la gran chance el equipo carbonero. Ha colocado la pelota David Terán, Terán va a tomar la pena máxima, penal bien cobrado, expulsión bien decretada, Washi Trasguer se está hidratando detrás del arco, haciendo pasar los segundos para molestar seguramente el estado anímico de David Terán. Ha sido más Peñarol, transmite radio oriental con canal protegido en el continente americano, única radio uruguaya que cuenta con 5 kilómetros de potencia de antena, quedó con 10 en largo, acertada decisión del juez del partido, expulsado los 41 Ferraré, va a tomar de Zurda el penal David Terán. Ha sido más Peñarol, vamos a ver, mano a mano, ejecutante Terán, el portero Aguerre que se moviliza por la raya de gol, arco de la tribuna Washington Cataldi, camina Terán, le va a pegar de Zurda, tiró, gol. Gol, gol de Peñarol, al palo derecho de Zurda, alto potente, se hace justicia con el trámite general del partido, penal bien cobrado, repito, expulsado Ferraré, y a los 43 minutos prácticamente Terán con tiro alto, cuando Aguerre se tiró al palo izquierdo, la pelota entró alta, junto al poste derecho, pasó a ganar Peñarol. Y la verdad que es el premio justo para un equipo carbonero que dominó total y absolutamente el trámite de este primer tiempo, frente a un pálido cerro largo que no se animó, lo tuvo Peñarol en un par de ocasiones, le había faltado profundidad, la encontró esta jugada, muy bien ejecutado del penal, porterás, gana, y gana bien Peñarol. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Adelante Cristian Odríguez, logra colocar las pelotas en el cien del botija, Brito, Brito, Esposita, para Trindade, distribuye el juego, lanza Trindade para Giovanni González, faltan siete minutos, la pelota abierta para Facundo Torres, se viene, Peñarol se viene, atropellando a Facundo Torres, Torres atrás para Agustín Álvaro, veremos si va a disparar el arco, ahí levanta, centra, sus dos palos, cargó el cebolla, a Brito, gol, gol de Peñarol, Brito de cabeza, cuando Aguerre pide offside, levanta muy bien el cebolla. Para mí totalmente, habitado, Brito se relaciona a la pelota y su línea, cabeceando Brito, salto potente, se la dio en bandeja el cebolla, se la dio en bandeja, ahora sí se baja la cortina, Peñarol 2, cerrarlo 0 por la Copa Uruguaya. Y demoró demasiado, el segundo gol para ratificar la victoria del equipo carbonero, ahora sí, asegura los tres puntos el conjunto, Diego Forrán, qué buen cambio de frente, el botija Agustín Álvarez, se la puso en el coco al cebolla, que así la devolvió para el centro y el cabezazo de Matías Brito, ahora sí, asunto concluido, gana Peñarol el campeón del siglo. Habitaba, hacemos la vida más fácil.